En Malvinas, causa central, siempre insistimos que Malvinas lo tenemos que pensar en algo amplio, no solo lo que fue el conflicto en 1982, sino de hablar de un montón de cuestiones, de recursos naturales, de Antártida, de defensa. Y en esta oportunidad tenemos el honor, el lujo, de estar en comunicación con el contralmirante retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Manuel Guillermo Tomé, que es licenciado en sistemas navales, magíster en ciencias navales por la Marina de Brasil, y especialización en inteligencia estratégica de la Universidad Nacional de La Plata. Manuel, un verdadero honor, un lujo, y muchísimas gracias también por este tiempo que nos va a brindar. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, y muy agradecido a ustedes por esta invitación y la posibilidad de hablar de estos temas contigo. Muchísimas gracias. La idea era ir metiéndonos en la cuestión de las bases que tienen los británicos en las Islas Malvinas, pero también vos me decías, bueno, Malvinas, y estamos a 40 años del conflicto, tiene una complejidad, entender lo que está pasando hoy, entonces, ya que son varios temas, y como la idea nuestra siempre es aprender, y para eso los convocamos, es, bueno, de todo este abanico, ¿por dónde le parece que tenemos que arrancar? Bueno, yo creo que para que la audiencia tenga una cabal comprensión de cuál es la situación, no solamente en Malvinas, sino en el Atlántico Sur. Sería conveniente iniciar por un mapa, ya que vos me preguntás sobre Malvinas como base de la OTAN, y a mí me gustaría mostrarte, a ver si podemos compartir, ahí pongo compartir en pantalla, a ver si puedo encontrar lo que quiero compartir. Ahí recuerdo, para los que nos están escuchando en el programa de radio, que también esto lo estamos subiendo al canal de YouTube del Observatorio Malvinas, ahí lo van a poder encontrar específicamente, igual también iremos describiendo para quienes nos están escuchando. Ahí Manuel, ¿te permite compartir? No, a ver, seguramente soy yo, el que no encuentra la manera de compartir el archivo. A ver, parte de pantalla. A ver si con esto lo logramos. Ahí está, ahí se está abriendo. Ahí está. ¿Están viendo un mapa? Exactamente. ¿Sí? ¿Lo ven completo? Lo vemos completo, sí. Bueno, muy bien. Entonces, para empezar yo te diría que más allá de Malvinas, lo interesante es ver cómo está distribuido el Reino Unido de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Fíjate que tenemos todo ahí una media luna que abarca desde la isla Ascensión, isla Santa Elena, Tristán de Cunha, Sandwich, Georgia, obviamente las Malvinas, y su proyección en la Antártida Argentina, que como vos sabés, que también está reclamada por la misma porción y un poquito más allá, porque en realidad lo que pretende el Reino Unido de Gran Bretaña es no solamente la parte que corresponde o que la Argentina reclama soberanía, sino también hay una parte del reclamo de soberanía de la República de Chile. O sea que, visto esto, evidentemente el control que ejerce Gran Bretaña sobre el Atlántico Sur, y esto no viene del siglo XXI ni del siglo XX. Esto ya comenzó a edificarse allá cuando Gran Bretaña, obviamente, era el ejemón mundial en el siglo XIX, en donde tomó estas posesiones. Pero sí, lo importante es que a partir de 1982, después del conflicto, podemos decir que a través del tiempo y hasta la actualidad, de alguna manera Gran Bretaña se ha transformado en un hegemón en el Atlántico Sur. ¿Dónde tiene ocupación militar? Obviamente que la tiene en la isla de Ascensión, compartida con los Estados Unidos. Allí hay una importante pista, y además hubo informaciones muy interesantes, sobre todo cuando fue la crisis del gobierno de Dilma Rousseff, en donde surgieron que la NSA norteamericana había realizado escuchas sobre distintas comunicaciones de personajes de la política y empresarios brasileños, que de alguna manera sirvieron posteriormente para el futuro impeachment de Dilma Rousseff. O sea, ahí tenemos una presencia militar importante, sobre todo si lo queremos ver desde el punto de vista de la inteligencia. Y después tenemos obviamente la base de Mount Pleasant en Malvinas, que del año 82 a la actualidad evolucionó en una importante base militar con presencia de fuerzas conjuntas, esto quiere decir elementos aéreos, elementos de la Armada Británica y elementos de la fuerza terrestre que le permiten tener una fuerza suficiente inicialmente para establecer una defensa ante un posible intento de invasión o de ocupación que les daría el tiempo necesario dentro de las 48 horas para poder desplazar una fuerza mayor a los efectos de consolidar esa defensa o inclusive también obviamente la posibilidad de tener una plataforma de proyección de fuerzas y de proyección de poder. Entonces, me parece que es interesante empezar por acá, porque acá vemos no solamente la problemática de las Islas Malvinas, sino la problemática del Atlántico Sur en su conjunto. ¿Por qué? Porque hay que entender el significado que tiene el uso del mar. ¿Qué es el océano Atlántico? ¿O qué es este mar? No solamente para nosotros, sino en términos generales. Obviamente, el mar es una vía de comunicación muy importante en la que hoy básicamente el sostén de la economía mundial, o sea, a través del comercio marítimo. Es una importante vía de comunicación si también lo vemos desde el punto de vista de los cables submarinos que hoy nos conectan al mundo. Obviamente, también como vía de comunicación, la posibilidad del transporte de fuerzas militares ya sea para su uso efectivo o para hacer un ejercicio de diplomacia militar. Una fuente importantísima de recursos naturales y obviamente las islas que actúan como plataforma de proyección de poder. Es decir, al mar hay que mirarlo desde ese punto de vista. Ahí vamos a encontrar entonces por qué la importancia de determinados enclaves, particularmente en este caso cuando nos referimos al sistema, porque ya es un sistema, Malvinas, Georgia, Sandwich y obviamente la Antártida. Ahora bien, muchos dicen que el Atlántico Sur es un océano periférico. Bueno, la periferia o no de un espacio está dada por donde se centran o donde se encuentran los centros de poder mundial. Obviamente, seguramente en la época romana el único mar importante era el Mediterráneo, el resto era todo periferia. Hoy podemos ver el Atlántico Sur como un lugar periférico porque el transporte comercial se hace básicamente sobre determinadas zonas focales, pero eso no significa que el Océano Atlántico no tenga determinada importancia estratégica y sobre todo en un mundo tan cambiante, un mundo que está cambiando ante nuestros ojos. Que los primeros indicios pudieron haber sido la importante crisis financiera del año 2008, pero hoy lo vemos patentado en donde determinados países hacen uso de su autonomía estratégica para, de alguna manera, dar cuenta de sus propias decisiones frente a lo que sería el estatus quo que podía establecer un hegemón como el Estados Unidos. Evidentemente estamos ante un cambio profundo, cambios profundos, que todavía es muy difícil de dilucidar cómo terminarán, pero sin lugar a dudas que el mundo ya no será igual al que comenzó después de la caída del Muro de Berlín. Es decir, hay un reordenamiento del orden internacional que veremos cómo termina. Evidentemente en los distintos proyectos estratégicos o proyectos de poder que pujan en ese establecimiento, de ese nuevo orden, el Atlántico Sur presenta determinadas características estratégicas que lo van a hacer apetecible para esos proyectos estratégicos. Primero porque dentro de lo que es ese comercio, ese importante comercio internacional a través del transporte marítimo, el Atlántico Sur cobra importancia a partir de cualquier limitación que podamos encontrar en el canal de Panamá o en el canal de Suez, en donde ahí sí los pasos bioceánicos entre el Índico y el Atlántico Sur, entre el Pacífico Sur y el Atlántico Sur, van a cobrar una importancia vital para ese transporte, ya sea de comercio marítimo o transporte militar, ante una conflagración de algún tipo que pudiera llegar a ser una conflagración mundial, como lo demostró las Islas Malvinas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy también nos encontramos que el tipo de buque que hoy se construye, de grandes portes, fundamentalmente graneleros y petroleros, ya no pasan por los canales mencionados, sino que lo tienen que hacer a través de estos pasajes bioceánicos, con lo cual esto le da mayor importancia estratégica, sobre todo la ruta del petróleo, lo que viene de Medio Oriente y pasa por el Cabo de Aguja, desde el Índico hasta el Atlántico Sur, para terminar en Europa o en Estados Unidos. Perdón, Tomé, solamente hago una referencia sobre eso, y lo permito, y le dejo que usted continúe, pero quiero hacer hincapié en eso que mencionó, recuerdo que estamos conversando con el Contralmirante, retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Manuel Guillermo Tomé. Lo de la ruta del petróleo, porque va abordeando todo el continente africano, y justamente para Estados Unidos y para Europa Occidental, es una ruta fundamental, la ruta del petróleo marítimo. La ruta del petróleo, exactamente, que termina en lo que geopolíticamente se denomina el Mediterráneo americano, que es el Caribe, ¿no es cierto? Bien, eso desde el punto de vista del transporte. Obviamente que desde el punto de vista militar, ya están consolidadas estas plataformas, que permiten, sin lugar a dudas, ante, como mencioné anteriormente, una confederación mundial, una ubicación estratégica a los efectos de apoyar determinadas operaciones militares. No nos olvidemos que, para hacer un poco de historia, bueno, la Isla Ascensión cobró fundamentalmente importancia durante la Guerra Fría, porque después del apoyo que Brasil, o de la alianza que Brasil establece durante la Segunda Guerra Mundial, en donde participa de operaciones militares en Italia, Estados Unidos, Roosevelt le pide a Getulio Vargas la ubicación de una base americana en Natal, justamente porque su gran preocupación era el control de lo que se denomina la garganta del Atlántico, es decir, ahí vemos la línea punteada que une Dakar con Natal, y donde era un punto de estrangulamiento que era importantísimo tener bajo control durante la época de la Guerra Fría. Al negarse Getulio Vargas a establecer una base norteamericana en territorio brasileño, obviamente la Isla Ascensión cobró una mayor importancia. Y bueno, y obviamente después del 82, Malvinas se transformó en una base sumamente importante, con dos pistas, porque Mount Pleasant tiene dos pistas, una de prácticamente 2.600 metros y otra de 1.500, con lo cual permite casi la operación de 80 aviones en forma simultánea, y bueno, con esa fuerza conjunta que permite tener un poder militar bastante importante. Y si hablamos en términos presupuestarios, yo había hecho el cálculo más o menos en el año 2020, estábamos hablando de cerca de 60 millones de libras esterlinas, eso daba algo así como 5.000 millones de pesos, y las Fuerzas Armadas Argentinas tenían un presupuesto en esa época cerca de los 8.000 millones de pesos, o sea, para tener más o menos una dimensión, ¿no es cierto? O sea que es una fuerza considerable. Obviamente no es la única fuerza británica, es decir, la Royal Navy ha venido modernizándose de manera muy importante en estos últimos 40 años, y obviamente presenta capacidades que la ubican prácticamente en el orden número 4 dentro de las Marinas Mundiales, que es un aspecto que obviamente tampoco podemos obviar, en contraposición a una degradación muy importante de las Fuerzas Armadas Argentinas del 82 acá, en donde particularmente la Armada ha perdido capacidades que en ese momento tenía, su capacidad anfibia, su capacidad submarina, con la última pérdida del submarino San Juan, su capacidad de proyección de poder porque ya no tiene portaaviones, y obviamente si hablamos de Fuerza Aérea, su capacidad de caza intercepción por la pérdida no solamente de la cantidad de aviones que perdió en Malvinas, que es muy importante, sino a través de estos 40 años que hemos ido para atrás en estos aspectos. Es decir, que es la situación, obviamente, si lo hacemos en forma comparativa, estamos muy lejos de las posibilidades que teníamos en el año 82, más allá de que la Argentina ha renunciado al uso de la fuerza, sino que su intención es lograr la soberanía Malvinas a través de los distintos instrumentos diplomáticos. Y el último punto que es trascendente es el uso de los recursos. Es decir, en el año 82 no solamente ocurrió la guerra de Malvinas, sino que además la Convemar, en su conferencia en Montego Bay, en Jamaica, estableció lo que se llama la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, con lo cual a partir de ahí los estados ribereños establecieron sus distintas zonas del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, y a partir de ahí los derechos que cada zona otorga a los estados ribereños. En el caso argentino, obviamente, todo lo que está dentro del mar territorial tiene que ser interpretado, que esos son 12 millas de las líneas de base, tiene que ser interpretado como de propiedad absoluta del Estado argentino, tanto en su espacio aéreo como en todos los recursos dentro de esas 12 millas, y es de aplicación inclusive la legislación argentina. Pero fuera de las 12 millas del mar territorial, las cosas van cambiando, de acuerdo al derecho internacional, hay una zona contigua, también de 12 millas, a partir del mar territorial, que sí da derechos, sobre todo en materia legal, de inspecciones tanto de sanitarias como en materia aduanera, para evitar que ingresen buques en contravención al mar territorial, pero lo importante es que dentro de la zona económica existen importantes recursos vivos y no vivos que son de propiedad del Estado Nacional. Y además, con el incremento de las 150 millas de la plataforma continental, o sea, estamos hablando ya de 350 millas, pero particularmente de esas 150 millas, la propiedad de los recursos no vivos que se encuentran en el lecho y en el subsuelo. Entonces, digamos que la existencia de importantes recursos en materia de pesca, en materia de hidrocarburos, en materia de minerales, en la posibilidad de la producción de energía limpia, sobre todo sobre las puertas patagónicas, la biodiversidad, que tiene una importantísima aplicación, no solamente en la industria farmacéutica, cosmetológica, sino que ya inclusive se están haciendo, a través de ciencia y tecnología, importantes descubrimientos en materia de genomas y demás cuestiones, que le dan una importancia fundamental. Quiere decir que entonces, el mar, además de todo lo que hablamos en materia estratégica, nos da recursos que podrían incrementar nuestro PBI de manera sustancial. Algunos estudios arrojan de que hoy solamente del mar obtenemos el 1,5% de nuestro PBI, eso obtenido del mar. Estudios que se hicieron a través del proyecto de Pampa Azul habían determinado que eso se podía llegar a incrementar, de acuerdo al desarrollo de algunas capacidades, al 10 y al 15% del PBI, y hay otros que creen que si nos dedicamos con profundidad al desarrollo, primero de ciencia y tecnología, para poder hacernos dueños de esos recursos, seguramente podremos estar cerca de, tal vez, otro PBI, en materia de lo que podría significar para la sociedad argentina y para sus economías. Quiere decir que el uso del mar es trascendental para el futuro de la Argentina. Ahora bien, ¿qué es nuestro? ¿Qué hay en ese Atlántico Sur que nos pertenece? Bueno, de alguna manera, en el imaginario, creo que con mucha inteligencia, en el año 2010, se dictó la Ley 26.651, que hay un artículo muy interesante que una colega de ustedes, del Observatorio de la NUS, la profesora Edith Fernández, editó un artículo con respecto a la publicación de este mapa, porque, bueno, los mapas dan una clara percepción a los ciudadanos de cuál es mi espacio, cuál es el espacio argentino. Y la verdad que hasta el 2010, el espacio argentino parecía que era solamente una porción continental argentina, y un pequeño triangulito que poníamos al costado, que era la Antártida Argentina. Y la verdad que no. La verdad que la Argentina es esto, que es lo que muestra estos mapas. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿es todo nuestro hoy? No, esto no es nuestro todo hoy. Y depende de lo que hagamos, podrá serlo o no. Y esto es lo que nos compromete, de alguna manera, con las generaciones futuras de argentinos. Primero y principal, vos fijate que esos espacios marítimos de interés nacional, frente a una Argentina continental de más o menos de 2.700.000 kilómetros cuadrados, nuestra zona económica exclusiva, abarca 2.800.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, con el incremento de la plataforma continental, entre 1.000.000, y algunos hablan inclusive hasta de 1.600.000 kilómetros cuadrados, estamos dentro de una capacidad de espacios marítimos jurisdiccionales de 3.800 kilómetros cuadrados. Es decir, espacios mayores a nuestro espacio territorial. que están llenos de recursos que nos pertenecen. Más allá de las cuestiones estratégicas que, sin lugar a dudas, suman como herramientas de poder para un país. Ahora bien, dentro de esto, 1.639.000 kilómetros cuadrados están ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña no ocupa Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Malvinas ocupa, sin lugar a dudas, esa zona insular que son solamente 15.000 kilómetros cuadrados. Pero además ocupa y hace uso intensivo de ese 1.600.000 kilómetros cuadrados. Esa es la verdadera pérdida que hoy la Argentina tiene frente al Reino Unido de la Bretaña. ¿No es solamente un problema de islas, sino es un problema de islas, de mar circundante, y además de los recursos asociados que están siendo explotados, y obviamente de las condiciones futuras de proyección sobre la Antártida Argentina? O, lo que pretendemos que sea en el futuro, la Antártida Argentina, que será otra fuente indiscutible de recursos como, por ejemplo, el 80% del agua potable, del agua, recurso vital a futuro, más allá de la posibilidad, obviamente, de hidrocarburos, de minerales estratégicos, y demás, que hoy, protegidos por el protocolo de medio ambiente, que vencen en 2048, y, sin duda, por el protocolo antártico. Pero, obviamente, eso puede llegar a tener algún final, y bueno, estará en condiciones aquellos que hayan desarrollado este poder para determinar cómo quedará repartida la Antártida. ¿No es solamente una cuestión de soberanía desde el punto de vista de la declamación? Es decir, la soberanía hay que construir. Y hay que construirla con herramientas de poder, y hay que construirla con el uso intensivo de los recursos a través de esas herramientas que vos desarrolles. De lo contrario, la soberanía queda solamente reducida a una cuestión discursiva que no siempre va a tener éxito. Y un ejemplo vale más que mil palabras. Es decir, el río Paraná, nadie duda que es argentino, pero yo diría que más allá de que sea argentino, la pregunta es ¿y la renta que produce la proteína vegetal es propiedad argentina? Esa soberanía alimentaria que puede dar o esa soberanía entre paréntesis discursiva. ¿Yo tengo la renta de esa producción que sí, sin lugar a dudas, está producida en la Argentina? No. La renta se la llevan las transnacionales como Cargill, como Dreyfus, como Monsanto, que son las dueñas del transporte y que son las que sacan esa proteína vegetal al exterior y se quedan con la renta. Entonces, ponemos en discusión la soberanía desde el punto de vista discursivo. acá tenemos un grave problema porque además cuando miramos estos mapas no solamente tenemos que ver el mar, también tenemos que ver lo que sucede en las distintas áreas geoestratégicas porque el área geoestratégica continental tiene graves problemas de orden geopolítico. Tenemos vacíos geopolíticos en la Patagonia, tenemos un serio problema en la Cuenta del Plata, la salida de los productos se hacen por el norte por el canal de Montevideo, no tenemos una proyección desde lo que es la salida de la Cuenta del Plata hacia el sur, esto lleva que más allá de decisiones verdaderamente equivocadas por no llamarlas malintencionadas en el año 90 o en la década del 90 terminaron con la Marina Mercante terminaron con la Marina Mercante Argentina de Bandera, con la Marina Fluvial, con los ferrocarriles y llegamos a que hoy la isla grande de Tierra del Fuego se abastece por camiones que además tienen que pasar por un territorio extranjero cuando lo más barato lo más económico lo más rápido sería abastecerla por marco pero bueno no tenemos Marina de Bandera y ahí tenemos gravísimos problemas estratégicos que resolver y el problema es que todos están de alguna manera interconectados porque si bien en cada área geoestratégica hay existen problemas estratégicos a resolver que son particulares porque tienen particularidades políticas jurídicas económicas militares cualquier decisión que se tome va a impactar de alguna manera en las otras áreas geoestratégicas ahora estos son los problemas de largo aliento estos son los problemas estratégicos estos son los problemas que de alguna manera deben planificarse y deben consolidarse en políticas de Estado que hoy lamentablemente no existen porque ni siquiera tenemos mínimos acuerdos entre lo que es oposición y gobierno y lamentablemente esto lo vamos a pagar muy caro a futuro si no cambiamos si no cambiamos a lo ahora bien este no sé de cuánto tiempo disponemos este obviamente que yo estas transparencias te las puedo dejar para este para que las profundicen y las este acá yo lo que trato de colocar es todo lo que ha sucedido en estos últimos 40 años muchas de las cuestiones que han sucedido han sido perjudiciales para no han sido beneficiosas entonces bueno obviamente que la guerra de Malvinas no fue para para nada es decir las consecuencias estratégicas están a la vida este luego tuvimos un tratado de paz y amistad con la República de Chile en donde perdimos este espacios de mar y espacios insulares voy a ir a los más importantes este para no este tampoco agobiar a nuestros a nuestros oyentes los los acuerdos de Madrid que han sido este verdaderamente perniciosos para la República Argentina ha sido una capitulación desde el punto de vista no solamente por la entrega de recursos por las restricciones militares sino porque prácticamente le dieron la calidad de estado ribereño a Gran Bretaña más allá de que nosotros bajo ningún punto de vista aceptamos esa condición este bueno y ahí vas a ver en definitiva este por ejemplo en 2010 comienza la explotación petrolera todo el problema de pesca que se ha generado a partir de las de la consolidación en las Islas Malvinas de lo que fue la zona provisional de conservación y administración de pesquerías hoy las islas se abastecen y viven fundamentalmente del otorgamiento de licencias de pesca y van a acrecentar su patrimonio a partir de las licencias de exploración y producción petrolera offshore sin lugar a dudas si hoy calculamos la renta per cápita dentro de la isla es una de las más grandes pero bueno digamos que todas estas cuestiones lo que fue el acuerdo Forador y Duncan que prácticamente nos remite nuevamente a los acuerdos de Madrid es decir algunas cuestiones que durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se trataron de limitar con algunas medidas de penalización con respecto a todos aquellos que operaban en las aguas consideradas dentro de la zona económica exclusiva argentina fueron quedando de lado se llegaron acuerdos de vuelo se llegaron acuerdos de investigación conjunta que en verdad esa investigación conjunta se llevaba adelante dentro del mar argentino no dentro de la zona económica exclusiva bajo dominio hoy del Reino Unido con lo cual ellos tenían la doble información a los efectos de poder utilizarla mejor en su estrategia pesquera hemos determinado algunas áreas marinas de protección algunas con la problemática de que cuando vos estableces un área marítima de protección que es absolutamente lícito a partir de ahí no se puede pescar las investigaciones científicas son acordadas hay una serie de medidas importantes a tener en cuenta pero cuando vos no la controlás porque no tenés los elementos para hacer el estricto control de que se cumpla esa normativa sobre el área marítima protegida te encontrás que por ejemplo las especies migratorias que pasan por esa zona por esa área marítima protegida terminan no siendo pescadas ahí obviamente por la condición que has colocado en esa zona y terminan siendo pescados en las islas marítimas bueno y llegamos obviamente por último a en el 2020 el doctor Memoli de alguna manera publicó lo que es el proyecto de modernización de la infraestructura antártica en donde él da cuenta de un cambio de estrategia en donde el Reino Unido trata de verse como un actor sumamente preocupado por el medio ambiente y fundamentalmente por la aplicación científica y tecnológica sobre la Antártida cuando en verdad lo que está haciendo no solamente es ese ese lavado de cara respecto de la ocupación y de los verdaderos fines que lleva esa ocupación en el Atlántico Sur sino además una inversión importantísima sobre Georgias que la hace hoy otro punto estratégico de alto impacto por el desarrollo de infraestructura portuaria y desarrollo en las bases antárticas británicas que obviamente es un incremento de sus herramientas de poder para la consolidación de su posición en el Atlántico Sur ahora cómo quedamos y cómo podemos quedar de ese mapa tan lindo que podemos ver de lo que es nuestro que fue publicado en el año 2010 a dónde podemos a dónde ya estamos y a dónde podemos terminar este es un mapa que obviamente no es de mi autoría es de autoría del doctor César Augusto Lerena que es un especialista en Atlántico Sur y en materia pesquera es decir es un hombre verdaderamente que tiene muy claro la problemática del Atlántico Sur y él ha resumido en este mapa que es muy interesante este cómo estamos y cómo podemos estar en el cómo podemos estar solamente tendríamos que ver los puntos 6 el resto ya estamos el punto 6 hace referencia a la Antártida ¿no? el punto 6 exactamente pero vos fijate obviamente él acá en el punto 1 establece lo que es la zona económica exclusiva argentina en el punto 2 es lo que es parte de la zona económica exclusiva argentina ocupada por el Reino Unido que son más o menos 438.000 kilómetros cuadrados que es lo que los británicos denominan la FIX la Falkland Interim Conservation and Management la zona 3 es la zona denominada del gallinero que yo la menciono en uno de los puntos porque fue un acuerdo hecho por Cavallo en los años 90 a través de los acuerdos de Madrid en donde fue acordada los fines de la conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina en ese momento que los británicos denominan la FOX la Falkland Outer Conservation Zone que tiene otros 400.000 kilómetros cuadrados que es una zona de conservación que en verdad no lo es porque ahí otorgan licencias de pesca ok después hay un punto 4 que es lo que se llama la zona del gap que unilateralmente los británicos la tomaron porque es una de las zonas particularmente más ricas en Calamar obviamente donde ellos otorgan sus licencias y eso ocupa alrededor de 1900 kilómetros cuadrados después más o menos esto fue a partir de los 2000 Reino Unido de Gran Bretaña estableció lo que llamó el cinturón azul como zonas de conservación en sus territorios de ocupación y particularmente entre Georgias y San Luis del Sur determinó este territorio marítimo obviamente que nos pertenece que tiene la dimensión de 1.070.000 kilómetros cuadrados como un área marítima protegida antiguamente los buques argentinos o los pesqueros argentinos podían ir a esa zona hoy para entrar esa zona como es un área marítima protegida hay que pedir autorización obviamente y si se quiere hacer por ejemplo una investigaciones científicas una prospectiva antiguamente los buques científicos argentinos podían ir a hacerla a partir que fue determinada como un área marítima protegida hay que pedir permiso ¿a quién? al usurpador y obviamente después tenemos los puntos 6 que van a ser o que son las zonas pretendidas de reclamo como extensión de la plataforma continental obviamente por parte del Reino Unido y sin lugar a dudas lo que se superpone como derechos de soberanía sobre lo que la Argentina reclama en la ¿por qué? porque Gran Bretaña reclama el mismo territorio y las mismas proyecciones marítimas que reclama Argentina lo cual en quedar en propiedad de ellos este sería el nuevo mapa para las futuras generaciones argentinas obviamente es un tema de suma importancia tener en cuenta para salir a veces de los problemas que el día a día nos confunden y no nos dejan ver la gravedad de no enfrentar aquellas cuestiones estratégicas que la Argentina tiene que poder yo terminaría acá para que vos me formules preguntas no quisiera que esto se transforme en una en una clase porque no lo es pero bueno para mostrar un poco que con esto solamente intento decir que a veces quien nos escucha imagina Malvinas y puede tener la percepción de que solamente es un problema de islas no no es un problema de islas es un problema del control prácticamente de más de la mitad de nuestro Atlántico Sur que nos pertenece del uso y abuso de esos recursos que está haciendo hoy el Reino Unido y que son recursos propios que podrían ser utilizadas para mitigar los problemas económicos argentinos y en beneficio obviamente de su sociedad y además porque coloca a la Argentina en una de controlar lo que le corresponde por derecho en una posición estratégica frente al nuevo orden que se puede establecer obviamente de una manera absolutamente distinta e importante de lo contrario si no tomamos verdaderas cartas en el asunto obviamente esto puede llegar a materializarse y va camino a materializarse con lo cual perderíamos esa posibilidad y obviamente podríamos ver afectadas otras zonas porque no la Patagonia ya tenemos seriamente afectada la tenemos seria afectada porque primero y principal es un gran vacío político segundo porque se han vendido tierras de manera inimaginable a empresas extranjeras o a propietarios extranjeros y porque es un área que no está desarrollada que lo mismo pasa con el norte argentino áreas que no son o que no están desarrolladas que producen inmigraciones cesantes a lo que es lo que yo denomino el herlán argentino el corazón de la argentina que está centrado en la pampa húmeda y que solamente en un 18% de territorio concentramos el 50% de la población y el 75% del PBR es decir si queremos que eso sea la argentina futuro creo que tenemos un grave problema la verdad que esta si ha sido una clase una cátedra del contraalmirante retirado veterano de guerra de malvinas Manuel Guillermo Tomé licenciado en sistemas navales magíster en ciencias navales por la marina de brasil y especialización en inteligencia estratégica de la universidad nacional de la plata y acá Guillermo perdón Manuel con todo esto está bien con todo esto que venís planteando la preocupación de cómo los ingleses en estos 40 años mejor dicho también para que un camarada tuyo en EAU combatiente de malvinas también marino siempre me corrige el Reino Unido Gran Bretaña y Irlanda del Norte llamarlo con toda esa complejidad ha avanzado en estos últimos 40 años con esta instalación de bases militares pero también el uso de los recursos naturales la excusa esta que ha encontrado de zonas protegidas para pedirle permiso para nosotros ir a nuestro territorio que está usurpado por ellos pero pedir permiso para hacer también trabajo científico y la proyección antártica que están utilizando los británicos ellos ya comenzaron en Malvinas a construir un puerto de aguas profundas que por supuesto va a tener proyección antártica en el museo que instalaron en las islas Malvinas dice esto lo decimos siempre cuando uno entra me lo pasó un combatiente de Malvinas Manuel cuando uno entra lo primero que dice es próximo paso está en inglés la Antártida next top Antarctic y está esta Antártida que estás mostrando en este mapa que todos van a poder ver en el canal de YouTube del observatorio Malvinas es decir ellos nos están diciendo que por qué van en la página de la Royal Navy algo que también siempre señalamos uno entra y dice qué hacemos en la Antártida estamos protegiendo los recursos naturales y diciéndole al mundo que nosotros controlamos allí el Atlántico Sur entonces Argentina no es que tiene una hipótesis de conflicto Argentina tiene un conflicto esto no quiere decir que uno va a hacer la guerra pero sí tomar políticas soberanas estas políticas soberanas son efectuar más presencia estatal más presencia también privada pero privado desde el lado argentino en la Patagonia más presencia científica y naval y militar pero no a través de armamento sino de presencia en la Antártida si bien Argentina la tiene pero tenemos que tener una fuerte presencia en la Antártida y sobre todo una marina militar Manuel y con esto quiero profundizarlo un poco los ingleses vos lo decías tienen una gran cantidad de bases no es que tienen una base tienen varias tienen un radar que controla en todo el Atlántico Sur y con eso la Patagonia si con el radar o las escuchas que hicieron desde la ascensión a Brasil no me quiero imaginar lo que deben estar haciendo con el radar que tienen en Malvinas lo que deben estar haciendo en todo el continente entonces tenemos ahí una gran un gran tema a desarrollar que es la marina militar la marina civil y que está completamente desactivada y por qué siempre lo queremos poner en discusión y por qué lo queremos también aprender con vos y discutir porque no solo somos el país de la soja de la maíz de la vaca como nos quieren hacer creer ahora de la vaca muerta que siempre son tubos que se los llevan para afuera y nunca para el pueblo argentino sino también el mar somos un país marítimo y que además tenemos un conflicto ahí entonces pensándolo en un nivel pongámoslo en discusión supongamos Manuel que te llaman desde el Ministerio de Defensa un supuesto dejame soñar un poco desde Cancillería y te dicen bueno qué políticas debería tomar el contraalmirante retirado veterano de guerra de Malvinas tomé para empezar a tener una presencia efectiva en el Atlántico Sur ¿cuáles serían algunas de esas medidas? Mirá esto no es una cuestión exclusivamente militar es decir si nosotros miramos bien lo que ha hecho el Reino Unido en el Atlántico Sur es una construcción de poder pero no solamente desde el punto de vista militar el punto de vista militar siempre termina siendo una consecuencia de lo que vos querés controlar porque te interesa ¿ok? vos no vas a defender aquello que no te interesa ¿sí? entonces la cuestión militar siempre termina siendo una consecuencia de aquello que vos querés de aquello que vos querés tener o que vos querés usar es decir lo que mirando al Reino Unido su construcción de poder no está en lo militar exclusivamente su construcción de poder está primero y principal en un importante desarrollo de ciencia y tecnología obviamente en la incorporación de la empresa privada y del Estado todo en un en una especie de círculo virtuoso a los efectos de la exploración la investigación la manera de poder hacerse de la de manera sustentable o no de los recursos que este mar a él le presenta su presencia en determinados proyectos científicos el sistema Argos de Boyado en el Atlántico Sur el sistema Ghost de estudio de parámetros de los océanos es decir Gran Bretaña construye o construye poder a través de una gran cantidad de herramientas ¿sí? que no es solamente el poder militar todas esas herramientas tienen un fin obviamente todos esos medios convergen en el fin que es controlar y ser dueños de ese de ese espacio de ese espacio marítimo obviamente lo militar responderá a ese a ese interés y será proporcional a el interés que ellos tengan ahora para el caso de la Argentina no hay que mirarlo también exclusivamente desde el punto de vista militar hay que verlo desde el punto de vista del uso de ese mar que es nuestro y para lograr el uso de ese mar tenemos que desarrollar ciencia y tecnología tenemos que animar a la empresa privada de Argentina a lanzarse al mar tenemos que concientizar a nuestros ciudadanos de la importancia que esto tiene para el futuro de la Argentina y este porque a ver los minerales que hoy están en el en el en los lechos oceánicos que seguramente todavía la tecnología no ha logrado este que el costo beneficio sea lo suficientemente bueno como para extraerlo si nosotros no nos ponemos hoy ya a desarrollar este tipo de tecnología de poder este incentivar a las a la propia industria y seguiremos como como hasta ahora es decir tenemos soja plantamos la soja pero la renta de la proteína vegetal se la lleva otro entonces el día de mañana tendremos que llamar a la empresa que pueda este hacer la extracción hará la extracción y se llevará los máximos beneficios y a mí me quedará el resto ¿qué pasa con la minería en el continente? lo mismo pasará en el en el en el mar que nos pertenece entonces acá el el problema es este con varias aristas en donde yo particularmente si tengo que poner algo a la cabeza es la ciencia y la tecnología si no desarrollamos ciencia y tecnología estamos perdidos después obviamente que tenemos que desarrollar lo militar por el estado en el que está lo militar y que creo que se han dado pasos este por lo menos en estos dos últimos años este impensados respecto de los 40 que han pasado el FONDEF este que es una herramienta este que esperamos que este de todos los resultados que 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 se pensaron cuando se la proyectó este la decisión que ha tomado el ministro de defensa con respecto al polo logístico antártico de establecerse en Ushuaia y en Petre no Ushuaia o Petre en Ushuaia y Petre porque es un sistema este y bueno eso es eso marca que algunas medidas muy inteligentes están tomando ahora no son suficientes no son suficientes frente al desafío porque si no tuviéramos a nadie en frente o no tuviéramos a nadie que estuviera reclamando lo nuestro este podríamos dilatar los tiempos pero ya no lo podemos dilatar más porque esto es esto está consolidado esto no es eh una posibilidad esto está consolidado y lo que escribió el doctor Memory con respecto a la infraestructura logística antártica de materia científica que incorpora lo que vos manifestás eh del puerto en este en este en puerto argentino este y obviamente de las de la infraestructura que se ha llevado adelante en Georgia y en las bases eh en la base Halley y en y en Rodera que son las bases antárticas británicas bueno eso te te está dando con claridad hacia dónde van y a lo que este este entonces estamos frente a un sistema que está consolidado y bueno si no construimos nosotros este un sistema que abarque desde la ciencia y tecnología hasta lo último que será no lo último por este por ponerlo en último en último espacio porque hay que interpretar y vuelvo al principio lo militar es consecuencia de lo que vos querés defender si vos no querés defender nada no se justifica tenerlo militar entonces si no corres al riesgo de que la Marina se autopiense como lo ha hecho durante muchos años se autopensó se autopensó mirando la importancia que podía tener para ella misma el mar pero no funciona así es la política la que tiene que definir la importancia de este espacio y en función de eso cómo lo quiere detener y qué Marina quiere tener para detener eso porque en definitiva la Marina saldrá del bolsillo de los contribuyentes entonces es la política la que tiene que decidir qué Marina quiere tener a los efectos de lo que quiere defender ahora si la política no sabe qué es lo que quiere defender en el mar frente a este panorama que es más que evidente bueno ahí tenemos un problema espectacular Manuel esta explicación que nos ha dado no espectacular lo que está pasando en Atlántico Sur eso es más que preocupante y eso además justamente hablarlo pensarlo discutirlo pero sobre todo es lo que va a generar tomar conciencia para revertirlo si no lo discutimos pasa desapercibido y seguimos discutiendo si retenciones a la soja o no que además hay que discutirlo pero también hay que hablar del mar y sobre todo para quienes van esos recursos como señalabas tengo sí una sola mala noticia Manuel que no va a ser la última vez que lo moleste seguramente lo volveré a molestar para hablar de distintas cuestiones puntuales porque este es un tema que aquí tratamos mucho no solo en este programa sino también en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús es uno de los temas centrales así que seguramente lo estaremos molestando en más de una oportunidad porque no solo ha sido muy claro sino también es en la línea que nosotros queremos desarrollar así que muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha brindado y volveremos a hablar bueno yo realmente quiero agradecerles a ustedes de la invitación porque ustedes están haciendo una contribución que es fundamental el problema es que el ciudadano de a pie no conoce acabadamente y ustedes a través de estos programas lo que están haciendo es verdaderamente concientizar a nuestra ciudadanía de estos problemas y cuando la ciudadanía tome verdadera conciencia de estos problemas las cosas van a tener que cambiar exactamente es la manera también así existen los políticos exactamente es la manera es la manera así que estoy a disposición de ustedes cuando ustedes quieran para mí es un verdadero placer poder aportar aquello que no soy el dueño de la verdad por supuesto aquello que creo que nos puede pasar y que será muy trágico y que bueno después las futuras generaciones nos juzgarán bárbaro seguramente estaremos hablando un placer que nos hemos dado en Malvinas causa central conversar con el en realidad que nos dé una cátedra una clase magistral sobre el Atlántico Sur el contraalmirante de retirado veterano de guerra de Malvinas Manuel Guillermo Otomé licenciado en sistemas navales magíster en ciencias navales por Marina de Brasil y especialista en inteligencia estratégica de la Universidad Nacional de La Plata ha pasado por Malvinas causa central muchísimas gracias Manuel no por favor Juan gracias a vos y saludo a toda la audiencia